La tarde de este viernes, un nuevo enfrentamiento entre conductores de Uber y taxistas tuvo lugar sobre la avenida Bonampac, a la altura de la región 74. Aguedes Perilla Soto, vocera de los conductores de Uber, informó que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo estaba realizando un operativo en el área, específicamente en el tramo que conduce hacia Costa Mujeres. Perilla Soto señaló que un grupo de operadores de Uber estaba tratando de impedir que se llevaran las unidades, cuestionando la ilegalidad de las acciones del instituto, que impone multas de hasta $16 mil pesos por operación y los permisos correspondientes. El conflicto escaló cuando taxistas de la zona continental de Isla Mujeres y del sindicato Andrés Quintana Roo, que opera en Cancún, se unieron a la confrontación, lo que resultó en algunos enfrentamientos físicos. Llegaron ahí un grupo de compañeros a tratar de evitar que se llevaran los carros, ¿no? Y que conste que Movilidad ahorita maneja con dos bandos o dos o tres patrullas de movilidad y llevan a tres patrullas de seguridad pública. El tema es que, bueno, por lo que yo sé, digo, no sea ciencia cierta porque no hay nadie que nos diga bien cómo estuvo todo, pero lo que ellos estaban intentando era que no se llevaran los carros. Y yo creo que al ver Movilidad, que no los dejaban que hicieran su trabajo, aparentemente lo, el Instituto de Movilidad le llamó a los taxis rojos, a los taxis verdes para que los fueran a apoyar. O sea, que aquí el responsable directo es el Instituto de Movilidad, porque ellos fueron los que hicieron el llamado a los taxistas para que fueran. Y pues, bueno, ya como ves ahí en los videos, entonces son zafarrancho y al final sí terminaron golpeando a un conductor, por lo que veo. Aunque Espería Soto afirmó que los conductores de Uber que representa no participaron en los altercados, acusó a Imovegro de ser responsable de la situación, sugiriendo una complicidad entre el Instituto y los taxistas. Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente, mientras que la tensión entre ambos grupos continúa latente en la región. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Pol. Gracias. 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 Gracias.